El dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, Gerardo Limón Montelongo, desligó a la Confederación Nacional Campesina de la movilización nacional que realizan productores agrícolas en demanda de apoyos al campo. Aclaró que su organización no participa para no politizar la lucha, sin embargo, tiene el apoyo moral de los cenecistas. Bueno, es que la CNC no tiene nada de injerencia en este movimiento. Por tanto, nosotros estamos respetando la decisión de los dirigentes nacionales de cada uno de los sistemas de producto, de maiceros, de frijoleros, porque hay una razón bien importante que hay que señalar. En el caso de los productores, son los que están expresando sus decisiones. Explicó que los productores demandan apoyo para la producción y comercialización de sus productos. Algunos de estos apoyos seguramente podrían llegar tarde, pero existe la esperanza de contar con ellos. El significado está muy claro por parte de los productores. Una, el que ven que no les ha llegado el apoyo, y la otra, que en algunos casos no les va a llegar. Son dos cosas que están preocupantes. Una, que no les ha llegado en los programas que sí están contemplados para aplicarse los recursos este año. Pero la otra más preocupante es que son miles de productores que no les va a llegar el recurso porque no están dentro de las nuevas políticas de gobierno. El líder campesino lamentó que las nuevas políticas de gobierno hayan desprotegido a miles de productores que tradicionalmente recibieron la ayuda del gobierno federal. Dijo que existe preocupación en las familias de campesinos y productores, que les falta financiamiento para sus actividades primarias. Y eso es lo que ellos tienen, la preocupación. Productores que venían recibiendo el apoyo para la producción por hectárea de 1.100 pesos y que alcanzaba libre en cuanto a superficie. No tenían la limitación como vienen en estas nuevas reglas, donde ahora dicen productores hasta 5 hectáreas es tanto, hasta 20 hectáreas es tanto. Y de 20 para arriba, que son miles de productores, esos ya no los vienen en el apoyo. Esas familias ya quedan fuera del apoyo de gobierno. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros, Canal 7.